Estamos en vivo hasta la calzada de Tlalpan contigo, Marco Antonio Sánchez, reportero de NEMAS. Nos tienes información importante, Marc. ¿Qué ocurre por allá adelante? Te escuchamos. Muchísimas gracias, AID. Y estamos justo aquí en el bloque central de la calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Metro Hermita. Esto es con dirección centro, donde se ha cerrado la circulación, en virtud de que un grupo de jóvenes de diversos colectivos grafiteros, como Ocupa Graffiti, están realizando una expresión pública aquí en las paredes del Bajo Puente, de la calzada de Tlalpan, justo al cruce con la avenida Emiliano Zapata. Este grupo de jóvenes, bueno, ya en otros espacios públicos, ha hecho este tipo de expresiones. Ellos solicitan a través de esta manera, solicitar espacios públicos para que puedan hacer uso de sus expresiones grafiteras. Y bueno, como podemos observar aquí en las imágenes de mi compañero Carlos Serrano, pues es un grupo muy nutrido de jóvenes que están utilizando pues estas paredes del Bajo Puente, de la calzada de Tlalpan, para hacer esta expresión artística de lo que ellos llaman pues comúnmente el graffiti. Por supuesto, pues esto como podemos escuchar, provoca mucho descontento, desacuerdo por parte de automovilistas que pasan aquí en las cercanías, y pues debido al tránsito tan intenso que se ha formado a raíz de esto, pues tenemos lamentablemente un problema vial muy severo. Desde allá, desde la zona de Miguel Ángel de Quevedo, la calzada tasqueña, hasta este punto de Tlalpan, tenemos completamente congestionada la circulación, en virtud de que elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están desviando toda la circulación hacia los carriles laterales. Entonces, cierran completamente los carriles centrales para que se permita pues hacer esta expresión pública por parte de estos jóvenes, y lamentablemente esto sí es un problema vial muy severo. Así que hay que tomar alternativas, Eje Central, al igual que la Avenida Isabela Católica, Doctor José María Bertis, pueden ser buenas opciones para evitar complicaciones, y evitar esta mañana pues el tránsito aquí sobre la calzada de Tlalpan. De momento, el reporte que tenemos ahí. Marc, muchísimas gracias, complicada la circulación precisamente como vemos en estas imágenes. Más adelante regresamos contigo Marc. Gracias, buenos días.